Sí, efectivamente esto ha sido así. Hoy en horas de la mañana se recibió una denuncia en esta comisaría de parte de la autoridad del hospital Suchon, donde habían atendido a una persona que estaba residiendo en esta ciudad, quien había manifestado a la autoridad del hospital precisamente una situación relacionada con su situación laboral, con su actividad laboral. Una situación de irregularidad. Una situación de irregularidad que llamó la atención al personal del hospital, al director del hospital, y bueno, a raíz de eso él se comunica con las autoridades policiales de esta comisaría, más concretamente conmigo, y plantea la situación. Y de acuerdo a la exposición que realiza, ameritaba una investigación a ver de verificar qué era lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Eso es lo que se estuvo investigando en horas de la mañana de hoy, con conocimiento del juez de intrusión en turno, y con conocimiento de la dirección de prevención de delitos contra la trata de personas. El hecho que haya intervenido este organismo del Ministerio de Seguridad no significa que haya un caso de trata de personas, se está investigando a fin de establecer claramente qué es lo que estaba ocurriendo a raíz de lo que informó esta persona, ¿no es cierto? Que es una chica que trabaja en un local comercial de aquí de San Carlos Centro, que se dedica a la venta de prendas de vestir, y que es donde trabaja gente de nacionalidad boliviana. La chica es boliviana. Ella es de nacionalidad boliviana. Es menor de edad. Se está tratando de establecer concretamente si es o no menor, o sea que no tiene documentación, que esa es una de las causas por las cuales se ha iniciado esta investigación. Ella no tiene documentación con qué acreditar su identidad. O sea que los datos con los que contamos son los dichos de esta persona. En caso de ser menor, de hecho es una persona muy joven, así que podría ser menor de edad, pero eso se está tratando de acorrorar. Y en caso de ser menor, tampoco esta persona tiene familiares o alguien con quien permanecer en esta ciudad, incluso en la misma Argentina. No tiene familiares. Ella dice que sus familiares están en Bolivia. ¿Y cómo llegó acá esta chica? Ella ha llegado con otras personas de origen boliviano, bueno, que se está tratando de ubicar porque no están residiendo en esta ciudad. ¿Y estaba sola la chica aquí? En este lugar estaba sola. ¿No tiene ningún familiar acá? No hay ningún familiar acá. Por eso es el motivo de la intervención de la dirección de datos contra la trata de personas. ¿Y por qué llega al hospital Suchon? Ella llega por una descompensación que tuvo, pero no relacionada con su estado en el que trabaja, sino que tuvo una descompensación, una especie de desmayo o algo así. Y alguien pidió una colaboración de los bomberos, o llamó a los bomberos locales que se constituyeron el lugar. Bueno, contrataron que esta persona tenía una descompensación, la trasladan al hospital para que reciba atención médica. Y en el hospital, bueno, ella mantiene una conversación, una charla con la gente, que fueron los que la atendieron en el lugar. Y donde hace manifestaciones que son las que llaman la atención a la autoridad del hospital y por eso es que se inicia toda esta información que ya mencioné. ¿Cómo está la chica ahora? No, ella está bien. Físicamente no tiene ningún problema. Fue atendida al hospital, pero no tiene signos de agresión física, no tiene ningún síntoma de nada. Simplemente tuvo esa descompensación, en pensación que es algo que ocurre habitualmente en una persona o se le bajó una presión, concretamente es lo que dijo el médico. Pero no tiene ningún problema permanente, ni hay ninguna enfermedad crónica, ni nada. Claro. ¿La llevaron, la trasladaron aquí de San Carlos a la chica? Sí, la dirección de delito complejo trató de establecer un lugar donde alojarla. Momentáneamente a esta chica hasta tanto se establezca claramente como es su situación. Muy bien. Comisario, ¿la investigación recién comienza? Exactamente, esto es una investigación que recién comienza y hay un sinnúmero de diligencias que hay que realizar, datos que corroborar, muchísima información que todavía hay que evaluar para saber concretamente ante qué es lo que se está, si hay un delito o no. Hasta el momento no se puede determinar concretamente que haya un delito. Se está investigando precisamente si hay un delito. En el caso de que ha dado algo, bueno, se tendrán que tomar las medidas que correspondan, pero por el momento no hay personas ni detenidas, ni demoradas, ni nada. Hay que averiguar concretamente qué es lo que está pasando. Esto es un caso bastante, justamente la dirección que se ocupa de esto es de delitos complejos, porque efectivamente es así, es una situación muy compleja, por lo cual no hay que adelantar ninguna hipótesis y menos decir que se trata de un delito. Recién se está investigando si correctamente existe. Gracias. Gracias. Gracias.